Sé que puedo enamorarte y hacerte entender Que hoy lucho por conquistarte y poderte entender Como quisiera abrazarte y que estés junto a mí Y ser el ángel que en las noches te acompaña al dormir Es que yo quiero amarte y hacerte enloquecer Eres la llama que arde muy dentro de mi ser Y dejarte cerca por siempre, tu cuerpo acariciar Lo que siento por ti es real, no lo puedes negar Quiero besarte, amarte, ser más que tu amigo, tu amante Tú bien no sabes, bebé, que por ti me casaré Believe me, I'll say yes Si tú tienes todo lo que necesito Me haces escribir los poemas más bonitos Cuéntame la llave de mi corazón Welcome home, one more time Welcome home, sexy girl Quiero, quiero, quiero que me quieras I've been waiting so long Yo quiero, quiero, quiero que me quieras Here I leave you in my heart Yo sé que pones poco y si no ves me loco Llega mi suerte y de repente te provoco Sabes lo que siento, soy muy directo Preso de la reja de tu amor y sin arresto Quiero que escuches este humilde corazón Welcome home, welcome home Quiero que escuches este humilde corazón Welcome home, welcome home Sé que puedo enamorarte Y hacerte entender Que hoy lucho por conquistarte Y poderte tener Como quisiera abrazarte Y que estés junto a mí Y ser el ángel que en las noches Te acompaña al dormir Es que yo quiero amarte Y hacerte enloquecer Eres la llama que arde Muy dentro de mi ser Verte cerca por siempre Tu cuerpo acariciar Lo que siento por ti es real No lo puedes negar Yo, desde la mina récord Controlando el terreno DJ Mega, otra producción Otro palo, otro estreno Quiero, quiero, quiero que me quieras Yo quiero, quiero, quiero que me quieras Saquen los pañuelos Voll, voy a decir, besarme ch a ti Je Major Un pelío